Ella es una de las mejores tenistas de Sudamérica de su categoría. En un mes ha jugado tres finales del torneo COSAD, logrando un título en Bolivia y dos subcampeonatos en Venezuela y Chile. Hace dos semanas viajé a Bolivia, quedé campeona, fue un partido muy difícil la final, pero di lo mejor de mí. Y después viajé a Chile, llegué a la final, perdí la final con una argentina, fue muy difícil, pero yo creo que di lo mejor en ese partido y me siento el gusto de mí, de los resultados que tuve. En julio recién cumplirá 13 años, pero ya juega en la categoría de los 14 y es la número dos del ranking sudamericano, atrás de la argentina, Jaume Müller, su compañera en dobles. Bueno, sí, pero tengo otras que están atrás mío y que en los próximos torneos pueden superarme y por eso tengo que hacer mi mejor esfuerzo para ganar. La Gira COSAD entregará seis cupos para jugar en Europa. Desde la próxima semana, Mel Reasco viajará a los torneos de Paraguay y Brasil para asegurar su presencia en el viejo continente. Sí, falta el torneo de Paraguay, San Pablo y Porto Alegre y bueno, dependiendo cómo le vaya, por ahora está yendo muy bien, va a terminar dentro de las seis para clasificar a la G Europea, que es en julio y agosto. Y siempre, bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Evidentemente esto es un camino muy largo y hay que ir con metas cortas y ir cumpliéndolas. Ahí, ahora sí.